... Una pregunta fácil para Nicolás Mazot. ¿Estás haciendo campaña con Horacio Rodríguez Larreta? No, sé que Silvia me pregunta por la nota, los trascendidos que hubieron respecto de la incorporación de Emilio a su equipo de campaña. Lo cierto es que nosotros... Emilio Monzón, ¿no? Nosotros, bueno, yo trabajo con Horacio diariamente en el ámbito del Banco Ciudad y desde mucho antes, digamos, el trabajo es diario desde la época que él era jefe de gabinete y no hay que venir a decir acá las cualidades que él tiene. Pero vuelvo con algo anterior, que lo hablábamos un poco en el corte. La fortaleza que cambiemos es que hoy no dependemos exclusivamente de las fortalezas de Horacio. Hay una cantidad de dirigentes que levantan mucha expectativa con diferencias de las que hablábamos antes, de virtudes, de cualidades, pero donde tenemos que hacer el foco hoy y donde nosotros con Emilio estamos trabajando en hacer el foco, es en no repetir algunas de las falencias de nuestra experiencia pasada, que es no volver a llegar con el nivel de indefinición interna entre los diferentes liderazgos del espacio respecto de cómo hacer lo que decimos que hay que hacer. Porque una cosa es pregonarlo y otra cosa es saber hacerlo. Este año es para eso. Bueno, vamos a ver qué ocurre este año y el próximo. Un placer haber estado con ustedes.